a la justicia y darle explicaciones a la sociedad. Este es mi posición política. Si cada vez que Mañeto señale que alguien ha cometido un delito, yo renuncio a mis fueros, a mis puertos, y pongo las manos así. No simplifique la cosa, Víctor Hugo. No es una simplificación de ese tipo. No es una simplificación de ese tipo. A mí me parece, vuelvo a repetirle, que... ¿Usted no cree que Clarín está operando contra De Vido? ¿Sí o no? ¿Usted leyó hoy Clarín? Víctor Hugo, a mí me parece que... La campaña que hace contra los diputados y el juez... No, yo no leo los diarios. Ah, bueno. Pero ninguno. ¿Sabe por qué? Porque creo poco en todos. En todos los... Hay diarios que no mienten. Página 12 no miente. Clarín miente y la nación miente. Es relativo lo que usted dice. Página 12 hace poquitos días escribió Verbisky una nota que mentía en todo lo que decía. Así que es relativo. Para mí es imposible considerar eso. Es relativo, Víctor Hugo. Dígame una mentira. Es relativo, Víctor Hugo. Dígame una mentira que se ha dicho Verbisky. Vuelvo a repetirle, por ejemplo, que a mí me financiaba la campaña Vidal. Y que a mí me hablaba con un hermano en medio de Chivijón. Eso es una apreciación. No, pero no, Víctor Hugo. Pero no es un dato, no es una información. Lo quiero hacer una polémica. Yo creo que los medios en términos generales... ...judicial en Argentina o no. Vuelvo a repetirle. Que lo ha reconocido gente, Alberto.